Hola, soy Óscar Maqueda, director de comunicación de la Federación de Gol de Madrid y esto es el Fede Chat Chat. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos a dos protagonistas muy especiales porque son las personas encargadas de llevar uno de los proyectos estrella de la Federación de Gol de Madrid y son Bárbara Serrano y Cristina Franco que se encargan del programa de golf en los colegios. Es un programa apasionante porque la Federación intenta acercar el golf de manera natural a los pequeños y no tan pequeños. Y bueno, vamos a comentar cómo funciona el programa porque ahora, primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis con todo el tema? Porque además Cristina ha sido mamá justo al inicio del confinamiento, con lo cual es una situación también añadida. Sí, sí. He tenido un intensivo de niños, pero bueno, muy feliz. Gracias. Y bueno, Bárbara, explícanos un poquito cómo funciona para empezar el programa de golf en los colegios de la Federación de Gol de Madrid, cuándo se inició, a quién va dirigido. Buenos días. Nada, pues aquí estamos un poquito, os voy a contar en qué consiste todo este programa, pero bueno, el programa empezamos en el 2013, es verdad que al principio fue un poco difícil porque no teníamos casi coles, empezamos con cinco colegios simplemente, pero ahora mismo ya estamos en 102 coles y no para de sonar el teléfono, tenemos esa suerte, ¿a que sí, Cris? Bueno, empezamos con el 2013 y ahora en el 102 colegios. Entonces, lo que hacemos es firmamos un convenio con los diferentes centros educativos, donde meten el golf como materia arreglada dentro de la educación física. Entonces, con ello conseguimos que los propios profesores de educación física sean los que den estas clases dentro de cada uno de los centros. Para esto, lo que hacemos es, primero les formamos, porque es verdad que hay muchísimos profesores que no tienen ni idea de golf y en el fondo es como el deporte olvidado para ellos, pero está teniendo muchísima aceptación entre todos ellos y en los cursos de formación llegamos a tener a más de 60 profesores. Entonces, perdona Bárbara, al final lo que se trata es de que dentro de la educación física, la asignatura de educación física, igual que en todos los colegios o de lo que yo recuerdo hace muchísimo tiempo, no sé si se habrá cambiado, te daban de pronto durante una unidad temática o durante un trimestre, te daban clases de fútbol o clases de baloncesto o clases de cualquier otro deporte, el golf pasa a ser uno de los deportes que durante una unidad temática se imparte como, pues eso, aprender los fundamentos del deporte, ¿no? Efectivamente, con eso conseguimos que en los 102 coles lo metan como una unidad didáctica, igual que dan baloncesto, dan golf, o sea, las 10 o 12 sesiones, depende de cada centro, dan golf con el material deportivo que les ofrecemos. Muy bien, y luego entiendo además que, bueno, hoy en día además en casi todos los centros tienen además una parte práctica que obviamente es en la que también ayuda la federación suministrando parte del material para que los profesores y los colegios puedan impartir esas clases y además se hacen muchísimos trabajos, es decir, no sé si además hay proyectos teóricos escritos porque luego habrá que evaluar, ¿no?, dentro de la asignatura. Sí, bueno, cuando nosotros hacemos la formación de los profesores, aparte de la parte teórica, digamos, que les contamos un poquito al principio en una presentación, lo que hacemos es la parte práctica, entonces cuando ellos ya han empezado a hacer la parte práctica y conocen un poco en qué consiste, ellos tienen que crear una unidad didáctica y dentro de la unidad didáctica consiste un poco en que ellos repartan las clases, ¿no?, entonces hacen un poco lo que es el calentamiento o todas las partes que ellos creen y han ido aprendiendo en nuestra formación y a la vez les meten una parte teórica de vocabulario, de reglas, de un poco de comportamiento, de valores del golf, para que los niños tengan un conjunto completo, un poco de en qué consiste el golf. Bueno, pues en este punto vamos a poner un pequeño vídeo promocional que hicimos en la federación para también explicar a todo el mundo cómo funciona un poquito, de manera muy resumida, cómo funciona el programa y seguimos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues este era muy bonito, muy didáctico, porque además son, son, es la parte, digamos, son muchos niños los que participan dentro del programa, son muchos colegios, pero también se les enseñan valores y luego hay una parte también muy importante que es el hecho de la práctica, los torneos, Cris. Luego todos estos niños participan en torneos de iniciación, un interescolares o varios torneos, un ranking, ¿no? Un ranking, un, bueno, pues unas pruebas clasificatorias que luego además habrá un niño que termina, un colegio que terminará participando en la final nacional junto con colegios de toda España. Cuéntanos un poquito cómo funcionan todas esas actividades. Bueno, ahora mismo tenemos dos circuitos, ¿vale? El circuito de iniciación, que es en el que participan los colegios que participan prácticamente en el programa de golf en colegios que ha explicado antes Bárbara y, bueno, son de iniciación porque son niños que no tienen hándicap, que nunca se han estado, bueno, han estado en el campo de golf, pero las clases que se les ofrece, pero no se han enfrentado nunca a lo que es la competición. Entonces lo que hacemos es una competición adaptada a ellos, ¿vale? Hacemos un, son tres circuitos. Hacen una salida al campo de tres hoyos, ¿vale? Tres hoyos cortos que además se adapta. Bueno, poco a poco, como ya van teniendo más años al programa, lo que vamos es metiendo un poquito más de dificultad, pero al principio cuando se caían en el bánker, pues directamente se la aliviaban, ¿no? Fuera del bánker, porque claro, para ellos era muy difícil, entonces lo que no queremos es frustrarle, ¿no? Bueno, casos que les adaptamos. Hacen los tres hoyos y luego pruebas de habilidad, que son pruebas de chip, pitch y pad, ¿vale? Aparte, metíamos un par de estaciones más que no computaban dentro del torneo de bánker y de reglas, porque ellos siempre van acompañados que monitores, entonces los monitores juegan al golf y entonces era una manera también de aprovechar la circunstancia de que estaban en el campo de golf para empezar a tener otros conceptos que en el cole no se puede dar, como el bánker, por ejemplo, o el cómo comportarse dentro del campo, los valores, ¿no? Cómo arreglar un pique, estas cosas. Y luego tenemos, bueno, entonces de ahí luego hacíamos la entrega de premios con un picnic, la verdad es que es como una fiesta para ellos y se lo pasan fenomenal. Aparte, en esos torneos metemos un clinic para los familiares, porque claro, normalmente estos familiares de estos niños que no juegan al golf tampoco juegan al golf, con lo cual un profesor les ofrece una uita de clases, les dan un palo, les dan los fundamentos lógicos y bueno, pues es una manera también de que esos padres también interactúen, entren y conozcan el deporte. Y la verdad es que todo el mundo se ve encantado. También vienen profesores de esos colegios a conocernos y lo mismo, alucinan, porque claro, ellos al no conocer el golf no comprenden el comportamiento que tiene que tener un niño dentro del campo de golf, los valores que se transmite, las pausas, las concentraciones, el respeto por el compañero. Aquí no hay árbitros a los que insultar, o sea, es muy diferente y ellos la verdad es que se van muy contentos. Y luego, bueno, tenemos otro circuito que es el circuito ya propiamente de hándicap, los que tienen ya, es el interescolar. Este circuito la verdad es que tiene mucho éxito. Es tanto para aquellos colegios que pertenecen al programa como para los que no. Aquí caben todos los colegios de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando tengan un equipo de un mínimo de tres o cuatro alumnos con hándicap. Entonces son equipos mixtos, ¿vale? La única condición es que tienen que tener todos hándicap y de cualquier edad. O sea, que aquí vale todo. Y bueno, es un circuito muy bonito, lo hacemos dos veces al año y la verdad es que tiene muchísimo éxito porque en la última edición, por ejemplo, vinieron 18 colegios diferentes, en total fueron unos 37 equipos y esto se resume en 150 niños que vienen un miércoles a pasar el día con nosotros, ¿no? Y además es algo muy especial porque están haciendo equipo con niños de su colegio. Van con el informe del colegio, cosa que antes, Bárbara y yo, ni tú, o sea, yo no he vivido eso y a mí me encantaría verlo. El ir un día y el ser parte de tu colegio a alguien importante, ¿no? El estar en tu campo, o sea, representando a tu colegio. Entonces les encanta. Es una competencia competitiva pero no tiene tanta competitividad como los federativos, ¿sabes? Es como un premio. Y luego, además, todo esto tiene además una parte solidaria, ¿no? Dentro de las pruebas y para los, digamos, para todos los de iniciación y para el resto de los torneos intercolegios. Hay una parte solidaria. Claro. Exacto. Son torneos solidarios. Todos ellos, nosotros hacemos una recaudación voluntaria, ¿vale? Es un greenfield solidario de 5 euros, o lo que cada uno quiera aportar. Y, bueno, pues todo ese dinero va íntegramente destinado a la Fundación Jogaterapia, que es una fundación que, bueno, pues se encarga de proveer material, a los niños que están en cáncer, o sea, perdón, que están en los hospitales con cáncer. Y, bueno, la verdad es que tienen mucho, o sea, al final los niños se vuelcan mucho porque además comprenden la suerte que ellos tienen de estar allí y, bueno, pues se solidarizan con esos niños que no pueden estar jugando al golf y que están, bueno, pues pasándolo mal en estos momentos. Así que, bueno, pues ahí intentamos aportar nuestro granito de harina con ese. Bueno, pues es fantástico, la verdad. Entonces, Bárbara, ahora mismo hay más de 12.000 niños dentro del programa, pero claro, ahora los niños no pueden estar en los colegios. ¿Cómo estáis preparando la vuelta de los niños a los colegios y, obviamente, el reinicio y la vuelta del programa a las actividades del golf y de la federación y todo lo que conlleva? Pues, como bien dices, ahora mismo estamos todos confinados en casa y no podemos ir al cole, pero es verdad que seguimos firmando convenios con los colegios. Tenemos ya como 15 o 16 firmados, o sea, que todavía nos queda alguna plaza, pero los colegios que ya están dentro del programa nos siguen llamando para ver cómo vamos a seguir trabajando el año que viene. Y la idea es seguir con todas las fases que tenemos ahora mismo, que bueno, antes no te he explicado, pero cuando quieras luego te las explico todas. Y estamos trabajando porque vamos a dar absoluta normalidad dentro de lo que se pueda, porque vamos a seguir creciendo y la idea es crecer 22 colegios más este año y hacer más torneos, adaptarlos a la situación que tengamos, pero en principio vamos a seguir trabajando porque, además, cada vez son más. Es verdad que todos los años hemos tenido lista de espera y no queremos dejar a ninguno fuera. No siempre podemos meter a todos, pero bueno, seguiremos trabajando si no para que entren en el siguiente curso. O sea, que estamos con absoluta normalidad. Bueno, trabajando con ellos porque no hemos parado de comunicarnos, de mandarnos correos y de ver cuándo podemos empezar con las clases que les ofrecemos a los niños y ayudarles un poquito con las clases y cómo organizar dentro de sus colegios las unidades didácticas y el material y todo. Vale, ¿y cuáles son los objetivos centrales de lo que es el programa? ¿Qué es lo que buscáis con este programa? Bueno, es que principalmente el golf, como todos sabéis, es el deporte como abandonado, olvidado o, bueno, que menos conocido entre todos. Entonces, la idea es un poco normalizarlo. Al final, darle la oportunidad a que todos los niños puedan tener un palo de golf en la mano y lo puedan probar. Pero tanto los niños como luego arrastramos a las familias. La idea es que dentro del cole, cuando el niño vaya con una pelota de fútbol o de baloncesto, puede ir con un palo de golf y nadie le mire mal. Entonces, conseguimos que todos los niños, que a lo mejor hay algunos que no han tenido esa oportunidad, puedan probarlo. Habrá algunos que les guste más, porque habrá algunos que les gusta, pero hay otros que no les gusta, pero como todos los deportes. Y conseguimos además dentro de los coles que lo metan y a muchísimos niños que no les gusta el deporte, dentro del golf empiezan a coger ahí un puntito de conexión con otro deporte diferente, porque para ellos es más fácil. Gracias a los diferentes juegos que hacemos, con el handicap, explicándoles un poco a los profes cómo adaptarlo, esos niños se sienten integrados dentro del deporte, cosa que antes no hacía. Entonces, estamos consiguiendo que muchos niños se unan a este deporte. Perdona, Oscar. No, al final lo más importante de este deporte es que también los profesores se enganchen, que de hecho es lo que ocurre siempre. Al final acaban enganchados, ellos siguen sus clases, se sacan la licencia, juegan torneos. Si a ese profesor de educación física le gusta, está todo hecho ya, porque se lo va a transmitir a los chavales de tal manera, pues como al que le gusta el fútbol. La pasión que uno siente con el fútbol, si tú la sientes, la transmites, al niño le gustará o tendrá más probabilidades de que le guste. Pues esto con el golf pasa lo mismo. Entonces, como estamos enganchando muy bien y conectando muy bien con esos profesores de educación física, al final se está repercutiendo también en las clases en el colegio. Eso es lo más importante. Porque luego, además de lo que es la unidad didáctica dentro de la asignatura de educación física, el programa tiene una continuidad. Hay siguientes fases, no se queda solamente en el trimestre que han pasado en las clases. Efectivamente. En la unidad didáctica lo que hacemos son clases muy cortitas, o sea, no clases, sino ejercicios muy cortitos para que los niños se puedan divertir. No esté un niño sentado, sino sea muy dinámico, hacen juegos, entonces cada cinco o siete minutos van cambiando de actividad. De esta manera conseguimos que los niños estén súper entretenidos en clase. Y luego, cuando ya han hecho la unidad didáctica, les organizamos una salida al campo, porque claro, dentro de los coles se queda un poco reducido, están trabajando con el material que les damos, que es absolutamente seguro, que es de plástico, pero ellos quieren al final probar lo que es un campo de golf, ¿no? Y entonces les organizamos una salida al campo con el campo más cercano y ahí ya están los profesionales de golf que son los que les van a recibir, les van a dar las clases y van a probar el material, van a dar golpe largo, golpe corto y paz. Y van a estar normalmente, están dos horas o dos horas y media y vamos rotando también estaciones relativamente cortas para que los niños no se aburran, pero están con material real. Están viniendo el campo, muchos de ellos, el campo, un campo por primera vez, ¿no? Pisando verde. Claro, y además ven volar la bola real. Bueno, volarla, el que la vuele, pero tienen otra, o sea, el pelo. Y al final entran al campo de golf que nunca han entrado y ven el verde, ven las bolas, ven todo, o sea, todo el conjunto y todo el ambiente y los niños la verdad es que luego al principio van un poquito así nerviosos, pero luego no sé qué quieren ir, están todos como locos, pero ya pasa la actividad y entonces quieren volver. Luego, todo esto es verdad que cuando son coles muy grandes no pueden ir todos, entonces tenemos que hacer diferentes salidas, ¿vale? Lo organizamos con diferentes grupos, porque lo más importante de todo es que en el campo de golf, bueno, igual que en las clases, mantengamos la seguridad. Cuenta que los niños están trabajando con palos de plástico y, bueno, es relativamente más que haya un accidente, pero en el campo de golf máximo cogemos a 30, 40 niños para evitar y tener absolutamente control de la seguridad y que ellos sean muy conscientes del material con el que están trabajando. Pero la verdad es que disfrutan muchísimo, muchísimo. Y luego el aprendizaje ese se puede mantener, o sea, es decir, la siguiente fase. Ya hemos visitado el campo, ¿cuál es la siguiente fase? Lo que hacemos es, cuando estos niños ya lo han probado, ya tienen el gusanillo, les ofrecemos un trimestre gratuito a todos los niños que estén dando la unidad didáctica dentro del colegio. Cuando ya se han apuntado y han disfrutado de este trimestre, si vemos que el niño está interesado y realmente quiere, lo que hacemos es ofrecerles, cuando ya se hayan inscrito al siguiente trimestre ellos pagando, les damos medio juego de palos de golf. Entonces ya lo que hacemos es romper esa barrera de que el golf es caro, porque les estamos pagando las clases y les estamos aportando el material. Y eso es una barrera bastante importante para niños que a lo mejor no tienen esta oportunidad y les estamos dando todas las facilidades. Lo bueno además es que con estas clases también les ofrecemos a los padres unos descuentos entre un 15% y un 20% en cursos de iniciación y con esto conseguimos que los padres que no jueguen, no conozcan el golf, al final se acerquen y puedan probar este deporte a la vez que sus hijos. Entonces ya van juntos y es mucho más fácil que disfruten de este deporte. Pocos deportes hay en los que la familia, independientemente del nivel, puedan interactuar de la manera en la que lo consigue el golf. Y luego además es digno de ver que cada vez en más torneos cada vez hay más niños con la bolsa que les han regalado en el programa de golf en los colegios. Tenemos una anécdota que la verdad es que es muy emocionante para nosotras porque se ve un poco el fruto del trabajo que hemos hecho. cuando Carlos de Corral, el director deportivo, te llama un sábado y te dice, he visto la primera bolsa de golf en colegios en un torneo federativo. Entonces es como que me da muchísima alegría porque ves que al final los niños que empiezan de no haber probado nunca un deporte, que se empiezan a enganchar y están disfrutando como un niño más dentro del campo de golf. Cada vez más son las padres, madres que nos llaman, oye es que claro estoy dando clases en mi club, pero ¿cómo puedo jugar? ¿Qué torneos puedo jugar? Porque claro, me gustaría jugar a otros torneos que no sean el campo, no sé, X y entonces les damos toda la información empezando por los de los obogui que son los de Handicap Juvenil y luego ya poco a poco, porque claro andan muy perdidos. El golf es un deporte como todos que tiene su casuística y hay que explicarles. Pero bueno, como está todo en la web es fácil, pero sí, cada vez se nos da más el caso y la verdad es muy reconfortante. Claro que sí. Pero dentro del trabajo que además realizáis, aunque este no sea dentro del programa de Golf en Colegios, pero sí es vinculante, hay otros programas que están relacionados con todo el trabajo que hacéis. Contadme un poco. Pues mira, de hecho hemos tenido, tuve ayer o antes de ayer la reunión con la Comunidad de Madrid, estamos metidos en el programa de Mañanas Activas y de Madrid Comunidad Olímpica, que todos los años pasan como 25 colegios de cada una de las actividades por el Centro de Tecnificación de la Federación de Golfo de Madrid. Y lo que hacemos es, en Madrid Comunidad Olímpica, colegios que no tienen ningún tipo de oportunidad de probar este deporte, pasan un día a probarlo. Estamos tres horas desde las diez de la mañana hasta la una y lo que hacemos es un poco lo mismo que hacemos en las salidas de los coles de golf en colegios. Hacemos golpe corto y golpe largo. Lo que pasa es que estos niños ya hemos metido unos juegos con el material que usamos en los coles para que sea mucho más divertido para ellos. Y estamos consiguiendo que al año pasen unos 2.500 niños por la escuela de golf. Y lo único que además este año la Comunidad de Madrid está poniendo mucho interés porque ha visto que ha tenido mucho tirón y nos quiere incluir como siete centros más en cada una de las actividades, con lo cual el número de niños aumentará. Y es una experiencia muy buena porque colegios que vienen y que no tienen ni idea del golf disfrutan tanto que enseguida nos piden toda la información del programa de golf en colegios para ver si ellos el año que viene pueden formar. Porque además en este programa entra cualquier tipo de colegios, digamos, ¿no? Privados, concertados, públicos y supongo, no sé cuál es el porcentaje o si sabéis exactamente cómo puede ser. Pues mira, tenemos muchísimos más colegios públicos, pues casi como un 70%, un 20% de colegios concertados y un 10% o algo así de colegios públicos. Es verdad que los colegios privados ya los niños tienen la oportunidad y muchos de ellos ya juegan. Entonces, nosotros damos un poquito más de valor a todos esos colegios públicos que realmente no han tenido la oportunidad y están súper interesados porque no han tenido ese conocimiento del deporte y ahora mismo tienen esta oportunidad. De hecho, te quiero contar una anécdota porque también nos gusta mucho cuando colegios públicos que llevan un par de años dentro de este programa nos llaman para ver si les podemos ayudar porque están construyendo ellos su propio campo. O sea, se han puesto en contacto con diferentes campos de golf, han hablado con los Green Keepers y dentro de una asignatura que tienen que se llama Jardinería, que yo no tenía ni idea que existía esa asignatura, pues les han ido explicando y ellos están plantando el césped, hacen los hoyos, pintan las barras de salida y entonces están montando su propio campo de golf para poderlo practicar y hacer las unidades didácticas en su propio colegio. Bueno, uno de esos campos que además fue noticia incluso de forma internacional fue el centro, el colegio rural agrupado de Brea de Tajo, donde los propios niños, ya no solamente la parte del programa de golf en los colegios cuando se iniciaron y consiguieron cambiar parte de la zona recreativa que tenían en el colegio por un patín green, sino que luego motivaron a la alcaldía del pueblo, más al circuito europeo, un montón de instituciones, la Fundación Sebrino Baesteros y la Federación de Golf de Madrid para modificar lo que era un campo de fútbol y convertirlo en un campo de golf. Y ahí no terminaban las expectativas. Ellos lo que quieren es un campo, campo de verdad, no una instalación de práctica. Pero bueno, paso a paso, en una zona que, como bien decía antes, pues es un centro rural agrupado, o sea que donde el motor económico principalmente es la agricultura, dentro de la comunidad de Madrid. Cris, cuéntame un poco de aquello, ¿te acuerdas? Sí, claro, has sido muy sonado en el mundo del golf, la verdad es que ha sido noticia. Y bueno, pues es que ese colegio tiene la suerte de tener un director, que es un tío muy inquieto, que además es uno de los que descubrió el golf a través de nosotros, a través de nuestro programa, y entonces se enganchó muchísimo. Y bueno, pues no sé si por la facilidad también de que son poquitos y pueden arrastrar más o llegar a la ilusión a todos, el caso es que, pues tocando diferentes palillos, pues lo que ya has contado tú, primero montaron el green, que quedó precioso, o sea, lo que era una especie de descampado de patio, como lo que son todos los patios de colegio, ha sido muy caluroso además, pues convirtieron en un oasis, o sea, básicamente, además con la suerte de que lo podía usar todo el pueblo. De ahí no se quedaron tranquilos, sino que quisieron seguir avanzando, y bueno, pues han creado esta instalación de golf, que es una pasada, tocando diferentes palillos, como la Fundación de SEBE, la Fundación de Golf de Madrid, y el European Tour, bueno, es una pasada, la verdad es que es una pasada. Y además ahí van todos a la entrega, o sea, a la... A la inauguración. Bueno, muy especial todo, muy especial todo, además todo el pueblo metido, todo el pueblo involucrado, o sea, gente que no tenía ni idea de golf hace cinco años, y de repente, pues tienen esa instalación, no solo para ellos, sino para todos los pueblos cercanos, que además es una zona que, bueno, pues no tiene nada cerca de golf, entonces lo tendría muy difícil, y de esta manera, pues mira, por lo menos ya pueden empezar a darse sus bolillas, y están todos los niños emocionadísimos, los niños, los abuelos, los padres, todos. Así que, nada, ha sido una historia muy bonita. Bárbara lo ha vivido con más intensidad. Es que también es curioso, porque hasta dónde puede llegar la ilusión y la imaginación de alguien, pues ellos consiguen hablar con el European Tour y hasta nos invitaron a Valderrama. Ya estuvieron dos años allí, el primer año fue ida y vuelta, que es verdad que fue una paliza, pero los niños, claro, imagínate, de no pisar un campo de golf, que para ellos donde daban bolas era en el corral del abuelo, contra unas ventanas o en el propio campo, llegar al club de golf de Valderrama. Pues es que no podían cerrar la boca, o sea, era... no se lo creían. Me hicieron fotos con Sebe, o sea, con Sebe, con... perdón. Sergio Basile. Con Jon Ramm, con Sergio, o sea, con Ola Zaval, no sé, era todo como... Bueno, Bárbara y yo lo disfrutamos más que ellos, yo creo, pero era alucinante, alucinante. Bueno, y además en una de esas pocas ocasiones que el golf ha podido derrotar, entre comillas, al fútbol, hasta poder, digamos, intercambiar lo que era la instalación deportiva por lo que es ahora la de fútbol por lo que es ahora una instalación de prácticas de golf. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por explicarnos cómo funciona el programa y os deseo muchísima suerte porque ya no solamente el proyecto es un éxito, sino que además ayuda a eliminar muchísimos prejuicios, aunque solamente fuera por eso. Ya no digo que a lo mejor, obviamente, cada vez hay niños que se van apuntando y se van haciendo golfistas, sino que además podamos crear una mini generación, porque no son todos los niños de Madrid, ¿no? Pero por lo menos que se pueda ir agrandando la percepción de que este es un deporte más y que es natural, que tiene unos valores y que no es diferente al resto de los deportes, ¿no? Efectivamente. Yo creo que lo estamos construyendo, ¿eh? Poquito a poquito ya se habla más de golf en los colegios. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos y nos vemos en los campos. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Oscar. Saludos.